Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Presos en cárcel de Baní denuncian que tienen ocho meses en celda de castigo. Peravia, al menos cinco privados de libertad de la cárcel de Baní, denunciaron y solicitaron ayuda para que sean sacados de la celda de castigo, en la cual tienen ocho meses, según cuentan en un audiovisual difundido. En el video, los detenidos explicaron que tienen hasta ocho meses en una celda pequeña, secuestrados, sin derecho a salir de la misma, donde, según dijeron, nace mucho calor. Los mismos solicitaron que los transfieran a cárceles en sus respectivos pueblos. Muere hombre en accidente de tránsito en el municipio de Villa González. Un accidente de tránsito este lunes dejó un muerto en la autopsia Dr. Joaquín Balaguer en el municipio de Villa González, Santiago. Según testigos que presenciaron el accidente, el conductor del carro color gris marca Honda perdió el control y terminó estrellándose contra las barandillas que están colocada en la autopista Dr. Joaquín Balaguer. El joven fue trasladado hacia Santiago a un centro de salud, donde recibió asistencia médica y luego falleció. El fallecido fue identificado como Kelvin Omar Reynoso Rodríguez, oriundo del municipio de Mao, quien trabajaba para la compañía de telecomunicaciones Oltis y luego optó por emprender un negocio de comida rápida. Hasta el momento, el cuerpo sin vida está en la morgue del hospital de Santiago, en espera de que los familiares pasen a retirarlo. Gracias por ver el video.